3 Región Latinoamérica Voy a hacer el mod 16.3 Y instalado Y este es el material que voy a utilizar La barra 35 libras Y el bar Tu altura Ahí está Ok, posición Ahí está ¿Lista? ¿Lista? 4 3, 2, 1 Venga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Venga Utiliza el salto El salto El salto Para ti 1 Extiende los codos 1 2 3 4 5 Venga 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 6 6 1 2 Venga 3 Venga 4 5 6 6 7 8 2 2 Más 9 1 Más 1 Más Acuérdate de la voz cuando te dice Estricto Súbete ya Venga Ahora Renafía con el salto 1 Chico Collorio Dale 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 1 2 3 Quando 4 8 Venga 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 Una más 5 Venga, venga, venga Round 3, te quedan 5 minutos Mínimo 4 rounds A 5, venga 5 Venga, 5 más 6 Se arriba, se arriba 8 2 más, 2 más, venga 9 10, venga, arriba Pati, yo creo que es más fácil que el 20 estiéndase acá Estás más bien, estás muy a la orilla ahí Agarra impulso, agarra impulso 4, 06 4, 06 Venga, 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 venga Se quedan 4 minutos 1 2 3 4 5 6 7 3 más, 3 más, venga 8 2 más, 2 más Ya no la baches, ya no la baches 9 1 más Ya no la baches, ya no la baches 10 1, venga Aflócalos brazos, aflócalos brazos Arriba Aflócalos, aflócalos Aflócalos, agarra impulso Eso Eso, eso 3 Venga, venga, venga Venga Venga, venga, 3, 0, 1 Venga, Pati 3, 0, 1 Venga, venga, Pati 2, 55 te quedan Dale, dale Que salen 2 rounds Que salen 2 rounds Venga, 1 2 Venga, venga, venga 3 4 Venga, 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 venga ¿Cuántos minutos quieres? Piensa en tus amigos los lacuaches Dale Sí Serían los judíosos si estuvieran aquí 7 7 8 9 9, 1 más 3 Venga Arriba, arriba Te quedan 2, 13 Venga, arriba, arriba, arriba Aflócalos Aflócalos Métele pierna ahí Puro salto Pierna La pierna se le lleva arriba 8 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 48 Venga, venga, otro round más Tú sácas el otro Venga, venga Te quedas para el otro Dale, dale, dale Papi Vamos, vamos 1 1 2 3 4 5 5 Venga, dale, dale, seis, ya no la bajes, venga, siete, venga, tres más, ocho, dos más, nueve, venga, venga, diez, venga, abajo, arriba, afloja tus brazos, te queda un minuto, afloja tus brazos y dale. Venga, 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 brinca, brinca, dale, dale, venga, cuatro más, dale, 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 cuarenta y tres segundos, venga, tres más, dos, una más, una más, treinta segundos. Ahí está, en gache, en gache, veinticinco segundos, los que paques, venga, quienten tus amigos los que paques, vámonos, vámonos, veinte segundos, veintiocho. 1, 2, venga, ya va a la vez 3, venga 4, venga Venga, 10 segundos, venga Venga, dale 3, venga 3, venga, dale 3 segundos, ya más 7, ya Tiempo